Música Muchachita me desesabas caminando así Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coge llena sin mirar Música Usa mi falda, mueve la cola pa' bailar Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coge llena sin mirar Muchachita pretenciosa eres valiosa Tus ojitos son coquetos pero preciosas Muchachita pretenciosa eres valiosa Tus ojitos son coquetos pero preciosas Está sintonizando a DJIA El coleccionista Música De alto nivel De alto nivel De alto nivel El coleccionista Aarón Contreras De Iztapalapa, México Música El coleccionista Aarón Contreras Cachita pretenciosa vas caminando así Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Esa mini falda mueve la cola pa' bailar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Muchachita pretenciosa eres valiosa Tus ojitos son coquetos pero preciosas Muchachita pretenciosa eres valiosa Tus ojitos son coquetos pero preciosas Música 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 Música